Hola mis amigas y amigas hermosas, muy buenas tardes, feliz lunes, ¿cómo están? Bendecido día para ustedes, para toda su familia. Nosotros ya estamos bien, el bomboncito va bien, como que de pronto, como que no ubicábamos todavía, porque todavía estaba decaído, todavía estaba decaído, ay no, hoy, o sea, el lunes, no, no es cierto, ahorita les cuento lo que he estado haciendo, este, de pronto como que lo veíamos decaído, pero no ubicábamos qué era, pensábamos que estaba como asustado, como espantado, como temeroso, como, o sea, mil, mil, mil y un cosas, porque ayer no volvió a comer, o sea, ya comía, ya como que veíamos un poquito de mejora en su aspecto, en su personalidad, en todo, pero ayer, y no sé si también influyó mucho de que estaba muy nublado, estaba lloviendo casi todo el día, hoy ha estado también lloviendo casi todo el día, pero ya les cuento. Entonces, la verdad es que me empecé otra vez a angustiar, me empecé a poner así como que toda triste, toda mal, entonces, yo dije, ay no, otra vez, ayer como no había comido, entonces dije, bueno, otra vez darle de comer, pues de a fuerzas, no, así en su hociquito, pero, pues ya, o sea, como que lo veo que eso le estresa demasiado a un lado al medicamento que le estoy dando, que también ese se lo tenemos que dar de a fuerza, o sea, le tengo que abrir su boquita y, con la inyección, o sea, no, no con la inyección, ay no, oíganla esta, con el, con la jeringa, con la inyección, yo ni siquiera sé inyectar, este, animalitos, ay no, 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 vean como tengo el cabello. Entonces, este, hoy en la mañana, bueno, es que, sí, hoy en la mañana dije, algo tenemos que hacer, algo tenemos que buscar una solución de qué es lo que está pasando y preguntarle, pues a otras personas que también tienen gatitos. Entonces, tengo un amigo de toda la vida, casi de toda la vida, lo conozco desde hace como unos 22, 23 años aproximadamente, y este, y él ha tenido toda la vida gatitos. Entonces, yo le platiqué todo lo que les he platicado a ustedes de lo del bomboncito y me comentó que su gatito también le había pasado algo similar hace como dos semanas. Yo dije, mira qué raro. Entonces, él me dijo que lo que pasaba es que había como un tema pendiente familiar y entonces el gatito como que estuvo absorbiendo toda esa energía y de pronto como que empezó como a ponerse como nervioso, como, como miedoso y así. Y entonces, pero, hagan de cuenta que la llamada con él, o sea, se cortaba cada rato y entonces lo volvió a marcar y seguíamos platicando. Y luego se volvió a cortar y seguíamos platicando y así como seis veces. Ya al final, y este, bueno, ya fue lo que me comentó de eso, de qué pensó en su familia, este, habían tenido como una situación ahí pendiente y entonces el gatito había absorbido esa energía y como que les estaba como, como diciendo, como avisando, como algo así de que lo tenían que hacer. Y yo dije, pues es que no tengo yo nada pendiente. Con mi familia no hay nada pendiente porque, pues sí tengo familia, pero ya les contaré yo en otro video más, este, como más en detalle, pero pues es que mi familia y yo no tenemos contacto. Que por cierto, una de ustedes me pregunta hace tiempo que cuándo con mi familia, pues bueno, es eso, tengo familia y somos extensa la familia, pero no tengo contacto con ellos. Bueno, entonces, este, yo dije, pues no, y de aquí de la casa, pues tampoco. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, bueno, y en una plática con mi amigo, yo le pregunté que si, ah, porque donde le habían puesto el suero, pues como se lo quitaron, pues le pusieron un vendaje. Bueno, no vendaje, sino como una cinta de, no sé cómo se llama, icopor creo que se llama. Ay, no me acuerdo cómo se llama esa cinta. Bueno, una cinta, una cinta blanca. Este, y entonces desde el viernes que se la pusieron hasta hoy no se la habían quitado. Y yo tampoco. Porque yo pensé que tenía que tenerla más días. Bueno, a mi amigo le dije, oye, fíjate que tiene en su patita la cinta, ¿se la da que ya se la puedo quitar? Y me dijo, ah, sí, 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 sin problema. Y dije, ok. Entonces, dije, pues se la voy a quitar de una vez. Y se la empecé a quitar. Le dolió, no saben de qué manera. Mis hermosas, mis hermosas, yo sufrí con él. Que lloraba, tantito le hacía así. Pues obviamente esos pelitos se iban jalando. Y yo le hacía así y lloraba. Y le hacía así y lloraba. Como, creo como media hora ahí en quitarle el, el, y no era, no era completo. Era nada más un pedacito. Pero eran dos, bueno, tres. Dos, este, ¿cómo se llama? Dos encimados y uno nada más solito. Entonces, con mucho trabajo y así como que echándole agua y con una, con sus toallitas, con la que, con lo que limpiamos sus patitas. Le iba haciendo, le iba haciendo para que se mojara, se mojara, se mojara. Porque el pegamento estaba muy fuerte. Y ya, al final, este, pues ya se lo pude quitar. Obviamente, pues él todo enojado, todo enojado, enojado, pues ahí estaba. Y pues sí lloró, pero lo papaché, le di besitos. Le dije, yo sé, bomboncito, yo sé que duele. Pero es que tengo que quitarte esto, mi amor, mi chiquito. Y así, ¿no? Y, ¿qué creen? Que se animó un poquito más. Se animó un poquito más. Este, ya juega con su papelito. Él es el papelito que siempre, el de los tickets. Este, siempre, que le encanta eso. Pues ya, empezó como a jugar un poquito más. Ya se lo aventaba, ya iba por él y me lo traía. No fue mucho, porque pues todavía está débil. Todavía, pues, falta, está en su proceso de recuperación. Pero ya, por lo menos, ya le llamó la atención. Porque antes, yo trataba de jugar con él. Se lo aventaba el papelito. Y pues nada más lo volteaba así de, ah, órale. Y no hacía nada, no hacía nada. Entonces, pues ahora ya. Ahí va, mis hermosos, mis hermosos. Muchísimas gracias a todos y cada una de las personitas que me estuvieron dejando mensajitos. Tanto en Instagram, aquí en YouTube, comentarios en el video donde les platicé que el bomboncito pues se puso mal. Este, muchísimas gracias, mis amos a mis hermosos. Yo siempre se los he dicho. Yo me siento súper, súper cobijada por ustedes y por ustedes. Porque siempre que sucede algo, siempre me dejan mensajitos y siempre están ahí dándome ánimos. Y muchísimas, muchísimas gracias, mis amos a mis hermosos. No saben de verdad cuánto, cuánto se los agradezco porque yo sé que ustedes están ahí. Pues apapachándome también a mí y a mi bomboncito. Este, entonces, pues sí, ahí va, ahí va. Ahorita les acabo de terminar la segunda parte del video que les grabé desde el jueves. Hoy es lunes, o sea, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hace cuatro días. Pero bueno, mis uñas siguen espantosas, horribles. No me las he arreglado, tampoco me las he cortado. O sea, no me he hecho nada, 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 nada. Y bueno, por eso es que traigo ahorita sí el cabello porque lo que estuve también acomodando porque aparte será otra. No había limpiado en todos estos días. En una semana no había limpiado, vean nada más. Entonces aquí como que medio acomodé, medio limpié, todo así rápido. Este, porque aquí tenía todas las cosas de otoño. Las cosas de los DIYs que los tenía allá en la silla. También tenía, bueno, aquí de hecho todavía tengo de las fundas estas que ustedes, sí, cierto, me dijeron es azul cielo. Sí, yo también lo vi, dije, es azul cielo. Pero ¿saben qué? Fue error mío. Fue error mío. Pero bueno, este video de... Sí lo vamos a decorar en amarillo con azul. Este, lo, se los voy a traer el... Pero me quedé hoy, hoy es lunes, el... Probablemente el sábado. Probablemente el sábado. No sé, hoy mando el otro video de Temo. Este, ya terminé de las correcciones que tenía. Bueno, no correcciones, sino algunos detalles que tenía que agregar. Pero no que ellos no los hayan dicho, sino que yo me di cuenta que faltaban cosas y que tenía que modificar ciertas cosas. Ese video ya lo tengo terminado. Ya nada más lo envío a revisión. Y si me dicen que todo bien, se los traigo el sábado. Y este miércoles ya les traigo los DIYs con la mención de dosier. Hoy salgo con blusa rosa. Y ustedes sabrán el por qué. Es que ese video yo se los grabé, pues justamente terminando de los días que ya me empezaba a sentir mejor. Ustedes saben que estuve mal, estuve enferma. Y cuando yo me empecé a sentir bien, dije, de una vez grabo los dos videos de dosier. Entonces, que era el que ya les traje, el anterior y este que viene de la mención de dosier. Entonces, pues mis hermosas y mis hermosos, esa es la cuestión. Ya de la próxima semana, la próxima semana ya sería, ahora sí, lo de la decoración del jardín. No, es que saben que, saben que de qué, en mi cabeza que está la plaza del jardín. Dios mío, santo Cristo. Necesito estar tranquila. Yo creo que ya voy a estar un poquito más tranquila ya pues con el bomboncito ya más tranquilito y todo. Bueno, este, les decía que, ah, bueno, la próxima semana ya va a ser la decoración de este, del jardín. Ya, por fin, por fin, por fin. Ya tengo casi todo. Me faltan unas macetas que lleguen de Amazon porque las que yo, ay, por cierto, les voy a enseñar algo. Porque las que yo pedí en, yo pedí unas en Temo, pero me llegaron rotas. Entonces, en lo que las envío y en los, en lo que ellos me, me mandan otras. O no sé cómo vaya a funcionar ese asunto. Este, pues no sé. Porque ya tengo ya ahí las, las, este, ¿cómo se llama las? Las macetas. Ya tengo las macetas ya empaquetadas y todo para, este, llevarlas a un DHL y de ahí ya, este, regresarlas. Bueno, y me hagan el reembolso y me imagino que pedílas otra vez. La verdad es que no sé. Ya las voy a tener informadas. Pero bueno, de esas macetas yo he pedido dos en Temo, pero pues me llegaron rotas. Bueno, una me llegó rota y la otra me llegó súper, súper, súper quebradísima. O sea, doblada de un lado y quebrada del otro. O sea, no había manera de que yo lo pudiera utilizar. O sea, la otra sí, pero esa no. Entonces, vi unas en Amazon y, este, son 10, vienen 10, pero no encontré de menos. Este, entonces, pues no. Va a tener más de que hacer esas, pero está bien porque si quiero poner como una tipo jardinera o así, entonces, pues ya las voy a tener ahí de respaldo. Bueno, eso es con respecto a lo del jardín. Bueno, ahora quiero mostrarles algo que, este, justamente del pedido de Temo. Pedí varias cosas en Temo. Casi todo, todo lo he pedido, o sea, respecto a lo de otoño, lo he pedido en Temo. Y ya tengo todo. O sea, realmente ya nada, nada falta. Oigan, pero lo que les quiero mostrar es que encontré estos, eh, jaladores. Vean, esto va así. Por la parte de aquí atrás se le pone el tornillito. Esto va así. Esto de aquí va así. Y estos son, bueno, quiero ponerlos en los burós, burós, mesas laterales, que tengo aquí, que los son los de Coppel. No sé cómo se vaya a ver. La verdad es que voy a comprar cuatro. Cuatro, sí, cuatro. Pero después dije, no. Quiero primero ver cómo se ven. Y si sí me gusta, pues ya me pido los otros para ponerlos en los que están en la misa. Oigan, ay, por cierto, me estoy acordando justamente de los, este, de las mesas laterales que están en la minisala. Oigan, oigan, yo no les integré ese, ese video. O sea, esa partecita no se las integré cuando me llegaron. Ay, no lo puedo creer. Lo voy a integrar aquí. Lo voy a integrar en este vlog. Porque no puede ser que no les haya grabado esa. Ay, no, 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 quiero qué cosa. No, 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 no. La verdad es que no recuerdo cuándo fue que me llegaron. Pero ya tiene, ya tiene como un mes, un poquito más de un mes que me llegaron. Antes de que yo empezara con la decoración de, de verano. Ay, no, 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 se los voy a, se los voy a, les voy a dejar, bueno, ya ahorita que les muestro el que termine. Les voy a dejar esa partecita donde les muestro que ya me llegó. Y cuando la, cuando armamos las mesitas y cuando las instalamos. Y qué pasó con las otras mesitas. Creo que ahí es donde les menciono qué pasó con las mesitas. Bueno, yo no se los menciono, que no me acuerdo. Este, pero es que vi ahí los clips. Dije, ¿qué hacen estos clips aquí? No sé qué hice, que los puse los clips en otra carpeta. No los integré en el vlog que tenía que ser. Que no me acuerdo qué número de vlog debería de haber sido. Pero se los voy a estar dejando aquí qué número de vlog era. Pero bueno, sin más, vamos a poner esto en los cajones de las mesitas laterales. Y ahorita les muestro cómo se ve. Miren, este es el que yo tengo puesto. Es este. Este también lo estuve consiguiendo, creo que en Temu o en Shin, no recuerdo. Pero este me encantó muchísimo. Así que este es el que tengo puesto. Y pues ahorita les muestro cómo se ve el otro. Oigan, pues tuve que sobreponer el este porque el tornillo no le queda. Entra como muy a fuerza, pero ya no, ya no entra más. Entonces nada más lo sobrepuse. Acá ya puse el otro también. E igual, en el mismo caso, solamente entró pues una parte. Pero pues ya me dirán en comentarios qué opinan. Si les gusta, a mí me súper encantó. Ustedes saben que este es el estilo que me encanta, me encanta, me encanta. Aparte va muchísimo por la forma, el estilo de la mesita. Así que pues ya me dirán en comentarios qué opinan. Oigan, pues ya me dirán en comentarios qué opinan. A mí me encantó. Bueno, ya lo dije. Pero sí voy a conseguir otros tornillos. Lo que pasa es que yo no tengo más tornillos. Pero voy a conseguir más, este, más tornillos para ponerlos. La verdad es que me encantaron muchísimo. Sí, sí me gustaron mucho. La verdad es que sí. Este, así que sí me los voy a quedar. Obviamente voy a comprar más, no lo sé. Primero voy a ver si puedo conseguir este del tamaño de los tornillos para ponerle el correcto. No le puse el que tenía antes porque es muy chiquito. Es muy, o sea, son para otro tipo de ménsulas. No, qué ménsulas. Ménsula yo. No, este, jaladores. Ay, no, les digo que hoy ando perdida en el espacio. Bueno, este, tornillos. Entonces, los tornillos que usaba los otros jaladores son más pequeños porque este tiene que ser un poquito más largo porque lleva la partecita de enfrente y luego el botoncito. Bueno, entonces, ay, traigo este porque este, pensé que dentro del huequito de donde va el tornillo, como que estaba medio, como que tenía un poquito de pintura, algo así. Entonces, por eso traje este para quitarle, removerle eso, pero no, ni así entró. Entonces, más gracias al de acá que estaba bien, este, pues tampoco entró bien. Entonces, bueno, ya qué les digo, ya qué les digo. Bueno, mis ménsulas, mis hermosos, voy a pasar los archivos, los voy a integrar. Ya tengo editado lo que grabé el jueves. Ya nada más integro esto que grabé. Integro, es que no recuerdo si les había empezado un blog nuevo. Ay, ya no me acuerdo. Pero si les hice un blog nuevo, voy a integrar esto en ese blog y voy a integrar lo de los mesitas de Coppel cuando me llegaron, que no les integré en no sé qué blog. Pero, ay, no, 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 es que bueno. Ok, mis ménsulas, mis hermosos, al ratito las veo. Hoy vamos a cocinar camarones. Encontramos el otro día que fuimos a Walmart. Ah, pues, ustedes nos acompañaron. Ahí encontramos unos camarones de no sé qué cosa, con chipotre, algo así. Y, pues, ya saben que el marín le encanta, le encanta el chipotre. Entonces, este, pues eso. Por cierto, no sé si en este blog o en el que sigue, quiero mostrarles unas repisas. Por ahorita no voy a cambiar las repisas de la minisala. Esas las vamos a dejar así, pero sí las voy a cambiar. Lo que sí es que me conseguí otras repisas. Unas que compré en Temu y otras que compré en Amazon. Pensando que las de Amazon probablemente no me iba a llegar. Porque me di cuenta que, o sea, ya me di cuenta cuando ya las había comprado. Que el vendedor es, ¿se acuerdan de una mesa, de unas mesas laterales que yo iba, bueno, que yo entre comillas había comprado y que nunca me llegaron? Pero que Amazon sí me reembolsó el dinero. Pues era con este mismo vendedor. Y me di cuenta ya que los había comprado. Y yo así de, ¡ay! No, pues va a pasar la misma situación. Y entonces yo compré unas muy parecidas. Pero diferentes. Parecidas en el diseño, pero diferente material. Las de Temu son de plástico y las de Amazon son de madera. Y pues por eso fue que las compré en Temu. Pero me voy a quedar con ambas. Son en diseño, como les comento, es muy parecido. Pero son muy diferentes. Bueno, los tamaños son un poquito diferentes. Y es que los tengo acá. Y tengo todo un relajo acá. Al ratito se las muestro. Si no se las muestro mañana. Pero va integrado dentro de este vlog. Este... Y aparte, estoy un poquito cansada. Y tengo muchísima sed. Que he estado todo este rato aquí en la sala. Y bueno, mis hermosas y hermosos. Voy a seguir trabajando. Y este... Al ratito las veo. Yo creo que al ratito las veo también para prepararlo de los camarones. El maridín ya hizo arroz. Parece que el maridín va a preparar los camarones. No sabemos. No sabemos. Todavía no. Esperemos que sí. Y pues ya al ratito las veo. Oigan, ya estamos aquí en la cocina. El maridín va a preparar... Es este. Que les comentaba. Que es este... Camarón. Vean. Y... Es camarón marinado en tamarindo y chipotle. Es este. Se los antojó bastantito. A mí me encanta muchísimo. ¡Ay! Viene bomboncito. ¡Bomboncito con su papelito! ¡Ay! ¡Mi amor! Te quita el papelito, mi amor. ¡Ay! Mi chiquito. Trajo su papelito. Mi bomboncito. ¡Pupú! Vean. Vean. Acá está el bomboncito. Vean. Acá está el bomboncito precioso, mi amor. Ahí va con su agua. ¡Ay, no! Mi bomboncito, bomboncito. Toma agua, mi amor. O dice que no. Oigan, me acosté un ratito a ver este... Veo unos videos de... De YouTube. Con el bomboncito. Pero no me... No me quita el chonguito. Entonces nada más me acosté así. Y vean cómo quedó mi cabello. ¡Ay! No, no, no. A ver, mi amor. ¡Ay, sí, sí, sí! Ven, quiero que vean. Ahí viene mi bomboncito, mi precioso bebé. Ya está bien, mi amorcito, mi precioso bombón. ¿Cómo está mi bomboncito, bebé? Pues así es como se ven los camarones de tamarindo con chipotle. Ya el maridín terminó de hacerlos. Los peló. Hice el tamarindo. Hice el tamarindo. El chipotle. El chipotle. Los marinó. Sí. Los espulgó. Pues ya ahora sí vamos a comer. Aquí ya me serví arrocito. Los camarones. Agüita. Y mucho frío. Está haciendo mucho frío. ¡Ay, no, 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 no! Soy la señora suéteres, acuérdense. Bueno, mis hermosos, provechitos. Están señalando, comiendo, cenando. Y nosotros ya vamos a comer. Acá está el maridín. Hola. Dice hola. Bueno, al ratito nos ve. Oigan, quiero decirles, quiero decirles algo que fue una súper sorpresa para mí. Me llegaron las mesas, me llegaron las mesas laterales de Coppel. ¡Dale a fucker! Estoy emocionadísima. Pues vean, aquí ya están las mesas. Ya saben que es rapidísimo armarlas. Entonces vamos a armarlas ahorita. Y ponerlas de una vez. Así que... Y las armamos ahorita y las ponemos rapidísimo. También aquí no hay decoración. No hay decoración de nada. Ahorita voy a llevar estas canastas para allá. Vamos a armarlas porque... ¡Ay, ay, ay! Estoy emocionada. ¡Ay, tengo sucio aquí! Vean, las manos las tengo súper sucias. Bueno, vamos a armar las mesas. ¡Suscríbete al canal! 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 ya saben cuando pasan corriendo y bueno pues así es como quedaron la verdad es que me encantó muchísimo fue una grata grata sorpresa que llegaran hoy pues no pensaba que llegaran hoy pero vean me encantó me encantó me encantó si justo esto era lo que la minisala estaba necesitando vean qué bonito quedó pues obviamente con pues las cobijitas estas con las frazadas pues no verdad pero como les comenté tengo que proteger los sillones porque bomboncito sobre todo en la parte de aquí arriba con las garritas se empieza a hacer cosas pero bueno pues ahora sí ya están instaladas las mesas laterales y pues es justamente justamente lo que yo quería por cierto y eso ya ya no se los había comentado pero en la parte de aquí le instale esto nada más que se ve todo en la parte de aquí abajo voy a acomodar eso es exactamente el mismo bueno o sea lo que está ahí es exactamente el mismo que pusimos en la parte de aquí atrás de la bufetera no 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 Gracias por ver el video.